Vida. Construyendo el futuro. Misión Solidaridad. Brigada Díaz. Solidaridad en época de pandemia, qué importante es este valor, pero sobre todo aplicarlo en estos momentos. La red televisión continúa entregando víveres y ayuda a familias en esta oportunidad, a personas de adultas mayores, precisamente Beatriz está ya en contacto con nosotros. Gracias a una persona de muy buen corazón, anónima, que nos hizo entrega de este donativo y que ahora estamos llegando a diferentes barrios. Beatriz, ¿dónde nos encontramos? Adelante. Así es, Nicole. Estamos en la zona de Normandía y hemos llegado justamente donde vecinos están llevando a cabo, realizando una olla común ya hace varios días durante esta emergencia sanitaria. En este momento ellos han salido a recibirnos justamente para que nosotros entreguemos esta ayuda que se hace posible gracias a personas de buen corazón que están dando su granito de arena. En este momento yo me encuentro con el señor Gerardo Oíd, el presidente de la Asociación de Adultos Mayores San Pedro. Justamente él nos va a comentar, se ha gestionado también para poder llegar con esta ayuda. Muy buenos días, señorita. Agradecemos profundamente a Bolivisión por este donativo que nos han traído muy a tiempo para una olla común de los adultos mayores y los vecinos también que no tienen realmente con qué alimentarse. Estamos muy agradecidos con todo el personal de Bolivisión. Realmente es un canal de mucho aprecio, de mucha preferencia para nosotros. Que Dios los bendiga y que este donativo puede ser un ejemplo para todos los canales para que puedan hacer esta ayuda social. Señora, estos días han sido difíciles de ustedes justamente como vecinos. ¿Cómo es que ustedes han logrado tal vez poder realizar las comidas a diario? Muy buenos días, en primer lugar, a esta Bolivisión. Realmente sí que estaban peligrosos día a día los que mayormente vivimos del día, ¿no? Pero gracias a estos adultos mayores que siempre nos están colaborando en esta Bolivisión, te damos gracias de todo corazón que estamos ahorita muy contentos. Ahora nos falta, somos personas, 150 hay personas que estamos, pero ahorita que tenemos un poquito que están viendo ustedes, señorita, que está para compartir esta ayuda que está llegando. Muchísimas gracias que tenga esta Bolivisión. Le toco todo corazón, agradecemos. Pero acompáñenme señora por aquí, justamente están aquí los productos para ustedes, para que puedan realizar las diferentes comidas en estos tiempos que es difícil, ¿no? Para varias personas que están buscando ayuda. Este grupo de personas, comentarle Nicole, que todos los días también ellos se apuestan aquí en lo que viene a ser la avenida y piden colaboración a los vehículos que están circulando. Pues son aproximadamente más de 150 platos que se preparan y están siendo distribuidos con personas que se dedican a reciclar. Y durante estos días de emergencia sanitaria, pues ellos han quedado prácticamente sin trabajo. Entre este grupo de personas, hay personas de la tercera edad, hay niños también que necesitan prácticamente del día a día ser alimentados. Y es de esta manera que ellos en este momento ya proceden, ¿no? A sacar los productos justamente para compartirlo entre todos. Nos sentimos muy contentos de poder ayudar a este barrio. Vamos a escuchar las palabras de los vecinos. Realmente estamos agradecidos, le agradezco de todo corazón, de parte de mi persona y de parte de las personas aquí de La Hoya Comuna en Normandía. Y así también agradecer al canal Bolivisión por la ayuda que nos ha dado un granito de arena. Muchas gracias a todo corazón. Ese es el sentir, Nic, de los vecinos que se muestran agradecidos justamente por este gesto solidario. Beatriz, los agradecidos somos nosotros porque esta ayuda nos llegó hasta el canal y nosotros de todo corazón estamos tratando de llegar a diferentes barrios y lo hemos hecho durante estos días. Gracias, este aplauso que sea para animar a más personas a que puedan también replicar esta ayuda y llegue a los más necesitados. Gracias, con estas imágenes nos vamos a hacer una breve pausa. Al retornar, más información. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!